11 pasos a la gloria, la orden de pitana, allí va Belgrano que quiere ser de primera, se adelanta Mazzanelli al arco ¡GOOOOOOOL! ¡El Belgrano de Córdoba! Rompió el arco, va uno César Mazzanelli, dice que a los 25 minutos Belgrano quiere ser de primera Belgrano le está ganando a River por 1 a 0 Mazzanelli, el autor del gol No tuvo dudas, ya tenía la experiencia de los tiros anteriores, fue derecho, buscó el refugio del palo derecho Carrizo no alcanzó, fue violento, preciso el remate del volante de Belgrano de Córdoba que coloca a su equipo...